¿Quién preguntará por mí después que me fui? A perderme en mi andar, ¿Quién me contará de ti? Si sufres el dolor, el que me hace mortal Esta vez, esta vez, ya de claro de luna Esta vez, esta vez, no saldrá el sol de siempre Qué triste quedaré si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví por ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Pisaste las flores que había en mi jardín Y era lo más lindo que había para mí Caminaré como un errante al fin ante encontrar Quizás mi propio fin yo buscaré Cómo olvidar de ti, qué puedo hacer Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no conocí el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor No la puedo perdonar, Señor Es de noche ya, lo ves La tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj Y a ver que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme Dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir la limón del mendigo Y todo aquel que da, algún día algo recibe Ay, quiso detenerme Lo vi en su mirar Lo vi en su mirar Dijo iba a adorarme Dijo que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Y no hubiera metido mis manos al fuego Mi amor se moría No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios